Bomba Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba! Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una Bomba Para bailar en Sosuna Bomba Para gozar en Sosuna Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba El discoteca lo ponen Bomba Toda la gente lo baila Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Sexy mami Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba Las discotecas lo ponen Bomba Toda la gente lo baila Bomba Pero esto todo se acaba Acaba Bomba Acaba 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 Acábalo Y acaba Bomba Acaba 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 Acábalo Bomba Bomba Acaba Acaba Acábalo Y acaba 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 Acábalo Acábalo Este domingo Con todos los amigos Nos vamos para el campo A comer la barbacoa Y nos reunimos Con un montón de gente Hacemos nuestro ambiente Y una linda barbacoa Nos llevamos muchas cosas Las bebidas Las gaseosas La salsitas Las costillas Buena carne La parrilla El carbón Y el chuletón La barbacoa La barbacoa Como me gusta La barbecue La barbacoa La barbacoa Como me gusta La barbecue Que rico Que rico Los chorizos Parrilleros Todos Los chorizos Parrilleros Que ricas Las chichas A la brasa Las chichas A la brasa Que buenas Las chuletas De cordero Vamos Las chuletas De cordero Que rico Es este vino De garrafa Este vino De garrafa Voy echando leña Al fuego Y siguiendo Con el fuego Cuando quieren Darse cuenta Las parejas Se calientan Y no pueden esperar La barbacoa La barbacoa Como me gusta La barbecue La barba La barbacoa La barbacoa Como me gusta La barbecue A mi